Tú sabías la verdadera identidad de Abel Escalante y que hacías parte de su engaño Y ahora que he recuperado la memoria, lo comprendo todo Sabías que si yo me enterara la verdad, la ruptura entre Andrés y yo era inevitable Y eso era lo que tú esperabas Mira, cállate Bárbara ¿Tú qué sabes de mi sufrimiento? ¿Tú qué sabes de noches enteras llorando porque mi amor con Andrés era imposible? ¿Tú qué sabes de noches enteras rezando para que tú regresaras al lado de Andrés y de tu hija? Tú no sabes cómo te busqué, Bárbara Tú no sabes todo lo que hice para encontrarte, por Dios Yo estuve al lado de Andrés cada minuto que estuve en la cárcel Incluso le llevé una foto tuya y de tu hija para que lo recordara Para ti es tan fácil decir que soy traidora, Bárbara Tú no sabes lo que yo sufrí por ti Camila, cuando tú llegaste a esta casa Sabías de mi amor por Andrés Sabías de todo lo que yo pasé por estar a su lado Y ahora vienes con tus lágrimas Para convencerme de tu sufrimiento Por favor, Camila Desde niña supe cómo conseguías las cosas Y ahora vienes a convencerme, por favor, a mí no Muy bien Si quieres que sea sincera contigo, pues lo voy a hacer En muchos momentos quise que te fueras del lado de Andrés para siempre Y quisieras tu vida con otro hombre Por Dios, pero eso no pensé en un momento de estupidez y de locura, Bárbara Yo siempre respeté tu relación con Andrés Hasta el momento que me enteré que tú te ibas a casar con otro hombre Ya, Camila, no quiero escuchar más Cada palabra que sale de tu boca hace unas cosas sin validez Bárbara, algún día Tú vas a entender que yo jamás te traicioné Camila Aunque me lo repitas mil veces No te voy a creer Y si quieres estar al lado de Andrés Hazlo Vete con él Total Los dos están hechos el uno para el otro Ambos son igual de traidores Y desleales ¿Qué? ¿Como de qué o qué? Ay, verdad ¿Entonces no le pasó nada a mis bebés, doctor? No, Filomena Todo fue un dolor producto del cansancio Ay, gracias al alma de mi papá y de la marranita Gladys Mire, los retorciones fueron tan fuertes Que yo pensé que les había pasado algo malo a mis chinitos No les pasó nada, Filomena Pero les puede pasar Ay, no me asuste, doctor Mire, yo no quiero asustarla Pero en su estado Usted tiene que estar en reposo Tiene que estar muy tranquila Usted sabe que su embarazo es muy delicado ¿Qué más quisiera yo? Pero es que con tantos problemas que tengo Mire, en el pueblo todo el mundo Independiente de mí con lo de las apuestas Y ya me tienen cansada con tanta preguntadera Yo no tengo por qué darle explicaciones de mi vida a nadie Mire, Filomena Yo no tengo por qué meterme en su vida Pero usted no puede seguir jugando con la paternidad de esos niños Entiéndalo Eso puede ser perjudicial para usted Y para las criaturas Así que le pido por su bien Que aclare esta situación Y que sea sincera Pero es que el papá de estos niños Fue capaz de ignorarlos Y eso no tiene perdón, doctor Mire, yo entiendo que esto puede ser muy humillante Pero usted no puede seguir jugando con algo así No, yo no estoy jugando Mire, yo quiero que ese hombre sufra Lo que no entiendo es para qué quiere hacer sufrir a Tomás Él es un hombre bueno Está enamorado de usted ¿A usted quién le dijo que Tomás era el papá de mis niños, ah? Usted misma me lo dijo, Filomena ¿O es que acaso no lo es? Ay, mire, doctor No sea tan vivo que yo a usted No le voy a decir tampoco quién es el papá de mis niños Mejor dicho, no se le voy a confirmar, oye ¿Por qué las cosas tenían que terminar así? Camila siempre fue como una hermana para mí ¿Pero por qué te atormentas de esa manera, Bárbara? Dale tiempo Mira, tal vez en un futuro Cuando las cosas estén más calmadas Tú y ella vuelvan a ser buenas amigas No creo, Alejandro Nuestra amistad terminó para siempre Bárbara Isabel Javiercito, ¿cómo están? Es que algo terrible ha ocurrido ¿Qué pasó? Se trata de Andreita ¿Qué pasó con ella? ¿Acaso no estaba con ustedes? Sí, pero salió a dar un paseo con Javiercito y... Una señora se la llevó ¿De qué señora estás hablando? ¿Qué fue lo que viste? Javiercito dice que esta señora se les acercó en el camino Y después de cruzar unas palabras con la niña se la llevó en un carro Y dijo que era la abuela Pero yo no creo Alejandro, esa mujer tiene que ser Micaela Dios mío, esa mujer se llevó a mi hija Pero no pudo ser Micaela, Bárbara Ella está en un sanatorio ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Porque Micaela enloqueció Y tu padre la quiso internar en un sanatorio En el mismo que estuviste tú cuando te encontré en el río Él no la quiso llevar a la policía en ese estado ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque tu papá me pidió que no se lo dijera a nadie, Bárbara Ahora, para estar seguros, voy a llamar al sanatorio para ver si está ahí Bárbara ¡Alguien que te ayude! ¡Alguien que te ayude! ¡Se calla! Mira, deberíamos dejar a esa niña La policía la debe estar buscando en ese momento Y nos vamos a meter en problemas ¡Alzala! ¡Alguien, rápido! ¡Rápido! Mira, deberíamos dejar a esta mocosa y yo no me quiero meter en líos ¡Te dije que le tapen la boca! Sí, ya va ¡Abre la maldita puerta que no tengo todo el día! Ya, a ver ¡Ábrela! ¡Cállate, mocosa! ¿Qué haces? ¿Quieres que todo el mundo se dé cuenta? ¡Suelta esa arma, vieja Luzga! ¡Métame! ¿Qué crees? ¿Que me van a meter tus problemas, perra? ¡Conejito! ¡Te dije que hicieras lo que te dije! ¡Conejito! Te lo dije Nadie va a entregar a esa niña porque esa niña es mía